New Horizons Radio. Bueno amigos, New Horizons Radio, una cajita de sorpresa. Todo el tiempo. Todo el tiempo, New Horizons innovando. Aquí el talento de verdad es multidisciplinario. Yo tengo tantas preguntas para Patricia, pero yo voy a dejar que ella elabore primero. Elabore, bueno, pues como habíamos anunciado en el bloque anterior, pues se sienta con nosotros una mamá, una que también pasó por las oficinas de New Horizons, también durante bastante tiempo, estaba casi cumpliendo 15 años ese muchacho. Así es. Y bueno, que también será madre de uno de los chicos que estarán pateando fuertemente esta tarde, nuestro Grand Prix, pero sobre todo, ella es también asesora de asuntos migratorios y es el tema que nos ocupa la mañana de hoy. Patricia Polanco. Hola, bienvenida a Sobremesa. Muchas gracias. Yo dije Sobremesa. A Sobremesa. Yo dije Sobremesa, señor. Es que estamos Sobremesa. Estamos en esta Sobremesa de New Horizons Radio. Pues muchas gracias. Aquí pues vamos hoy a compartir algunos temas interesantes sobre los diferentes tipos y procesos que tienen que hacer los estudiantes una vez son admitidos en las diferentes universidades para poder ir a estudiar fuera de República Dominicana. Y si uno no es dominicano puede, o sea, perdón, americano puede ir a estudiar a Estados Unidos. Claro que sí, puede ir a estudiar a Estados Unidos como dominicano con una visa de estudiante general. Que se llama como H1N1, ¿cuál es el número? La visa de estudiante es la F1. F1. Si van a una universidad que ese estudiante paga con fondos propios o que es una beca que el mismo estudiante de alguna manera obtuvo. Si se van con una beca del Ministerio de Ciencia Superior, Ciencia y Tecnología del MESIT, entonces es una visa J1 porque es en realidad una beca no que recibe el estudiante, es una beca que recibe el Estado Dominicano y que esa beca se la otorga el país receptor de ese estudiante. Y entonces el Estado Dominicano selecciona el talento que va a ocupar esa beca. Y eso cambia entonces la visa. Eso cambia el tipo de visa. No sigue siendo un estudiante. Sigue siendo un estudiante, pero con otras condiciones. La principal condición es que ese joven o esa joven cuando termine sus estudios obligatoriamente debe retornar a Dominicana por dos años para de alguna forma devolver esos conocimientos y esa experiencia que adquirió porque en realidad pudo tener la oportunidad de esa beca y de esos estudios para venir a aportar a su país de origen que es República Dominicana. O sea, que es casi la firma de un contrato con el Estado. Sí, de hecho se hace. Bueno, más con el Estado que con el consulado, creo yo, ¿no? Por las dos partes. Se firma un contrato con la MESIT, ese estudiante, con ese compromiso de retornar. Con el consulado en realidad no hay ninguna firma, pero ya el tipo de visa que te dan, por eso la diferencia, te obliga a venir y no puedes hacer luego otro trámite para quedarte en Estados Unidos, por ejemplo, ya de manera... Hasta tanto no se venzan esos dos años. Hasta tanto no se venzan esos dos años. Pero después que vencen sí puede porque hemos tenido mucha experiencia. Después que vencen, pues la persona puede retornar a Estados Unidos, ya sea estudiar con un contrato de trabajo, o puede incluso iniciar un proceso de residencia legal permanente si acaso, por ejemplo, contrae matrimonio con un ciudadano estadounidense o algún familiar puede hacerle una petición. Tú mencionabas una vez son estudiantes, es decir, que no puedo iniciar el proceso de gestión de migración aun yo tenga la intención. Debo necesariamente tener la beca o aceptar... Ser aceptado en una de estas universidades. Y entonces, ¿qué tiempo luego de eso, de que ya yo soy aceptado, qué tiempo se toma para hacer todo este proceso, todo este papelero? El tiempo depende de cómo se maneja cada consulado de cada país. Generalmente los países tienen aquí un consulado donde de alguna forma manejan todas las solicitudes. En el caso de Estados Unidos, tienen una prioridad para cuando son estudiantes de visas de estudiantes y entonces te asignan una cita para una entrevista con un corto tiempo de antelación, generalmente dos semanas. Te entrevistan, te aprueban y en un espacio de dos o tres días laborables tú tienes tu visado. Otros países, por ejemplo, como Canadá y como Inglaterra, no tienen aquí consulado, sino que tú solamente depositas sin tu cita. Tu expediente, te toman tus huellas digitales y como no hay un consulado, ese expediente va a otro país. Por ejemplo, Canadá procesa sus visas, ya sea de paseo o de estudiantes, en México, porque es el consulado que tienen asignado para que atienda los casos de Dominicana. Y, por ejemplo, Inglaterra los procesa en Jamaica. Entonces, esos tiempos de espera... Antes era en Venezuela. Cuando yo estudié en Inglaterra era Venezuela. Antes era Venezuela. Previo a Venezuela lo procesaban en Nueva York y ahora desde hace dos o tres años en Kingston. Entonces, eso hace que ese tiempo de respuesta sea un poco más largo y va desde 15 a 20, 20 y tantos días laborables. Muchas veces a los muchachos se les tranca un poco el juego porque no tienen hasta prácticamente última hora ya toda la documentación de la universidad y entonces deben pedir la visa después de tener esa documentación. Primero se hace todo el proceso con la universidad. Se admite, se inscribe. Muchas de las universidades casi siempre piden una inscripción con un pago inicial del tuition. Y entonces, después que tú tienes la inscripción y la aprobación de la universidad, entonces es que tú haces la solicitud de la visa. Tú puedes ir llenando el formulario, puedes ir solicitando la fecha de la cita, pero no puedes depositar la solicitud sin tú tener el aval de la aceptación en la universidad. Y Patricia, una pregunta ya más del mercado laboral, no tanto del estudiantil. Ahí vemos muchas imágenes de los muchachos acá en las ferias universitarias, precisamente tratando de colocarse en diferentes universidades y ya luego entonces pasan al proceso contigo de aplicar a su visa. Obviamente la intención sería que ese proceso sea lo más expedito y rápido posible, porque bastante complicado que sería. Yo lo he visto hasta en el béisbol, que jugadores que son firmados y no le dan la visa. Y entonces te digo, oye, imagínate tú, ¿cómo así que no me dan la visa? Si ya estoy firmado por un equipo profesional. Pero el tema de la visa es que hay que cumplir con una serie de requisitos para el visado, no solamente que te confirmen en el equipo o que te acepten en la universidad es suficiente para tú poder calificar para la visa. Ese es un dato bastante importante entonces. Entonces yo diría que lo ideal es que todas las familias cuyos hijos aspiran a estudiar fuera de la República Dominicana, obviamente ya para el caso de muchachos que estén en segundo bachillerato hacia abajo, apliquen a una visa previo a, y tengan una visa de paseo normal ya vigente, ¿no? Porque yo supongo que pasar de una visa de paseo a una F1 no debe de ser ya tan complejo. Si tengo mi... No es tan complicado porque ya... Si tengo mi aceptación en la universidad. Previamente, pues, esa familia calificó para esa visa. Generalmente para calificar para la visa hay que cumplir con ciertos criterios. Siempre prime el criterio económico. La estabilidad a nivel laboral o, en este caso, de la familia del estudiante. Y un asunto de arraigo del país de origen del estudiante o del país donde el estudiante resida de manera legal de forma permanente. De hecho, las universidades te lo piden. En esta semana tuvimos en una presentación de una universidad norteamericana. No tengo que decir cuál. Y una de las cosas que esa persona insistía de manera intensa era que si los alumnos no eran norteamericanos o no tenían residencia norteamericana, tenían que presentar una carta bancaria que tuviese y representara el valor de la anualidad total de ese año en Estados Unidos, en la universidad. O sea, que independientemente de que te acepten y aún te den 100% de beca, tú tienes que tener esa carta bancaria, ese arraigo, ¿no? Porque independientemente de lo que es el costo de la matrícula, hay un asunto de manutención. Y luego tú te vas a la universidad, te paga la universidad o una entidad privada parte de tu matrícula, pero ¿cómo tú te sostienes? No, esta universidad pedía la totalidad del año incluyendo tuition, board, everything. O sea, you have to cover all the costs. Hay países, incluso, por ejemplo, España, tú puedes ir con tu matrícula completa paga o con una beca, pero España le pide a sus solicitantes, además de seguro médico, pide que tú tengas un fondo de 538 euros mensuales por el tiempo que tú vas a estar estudiando. Entonces, es un respaldo económico importante que tiene... Y eso tiene que dárselo como una carta bancaria. Como una carta bancaria. Que diga que tú tienes 7,000 euros ahí frío. Esos fondos disponibles. Y eso es independientemente de que el alumno se haya ido con una beca. Independientemente de que el alumno tenga una beca para estudiar en tal o cual universidad. O sea, que cada país tiene sus requisitos. Es importante que a medida que los muchachos vayan avanzando con los procesos en las universidades o que definan, bueno, yo quiero estudiar en Europa, yo quiero estudiar en Cánada, quiero ir a Estados Unidos, que paralelamente vayan haciendo esta investigación de qué requiere ese país para entonces poder aplicar y poder otorgar esa visa. Desde tu experiencia, Patricia, siempre es recomendable que el que esté iniciando estos procesos, sea que esté desde el cero, como dice el señor Garrido, o ya tenga cierta entrada y salida en el país, vaya a buscar la asesoría de un asesor migratorio. O los papás pueden ir buscando este tipo de información e ir dando pasos de manera independiente. Sí, mira, siempre es recomendable que haya un acompañamiento. Así como cuando los muchachos están haciendo su proceso de selección de carrera, de universidad, y el proceso en sí de aplicación a la universidad, es bueno que tengan de alguna forma un apoyo, una guía, es recomendable que también lo tengan para el asunto de la solicitud de la visa. Hay muchas veces errores muy tontos que se cometen durante el proceso, a veces en los llenados de los formularios, que dan al traste con el proceso y que ocasionan que entonces haya un inconveniente de un estrés del mismo muchacho, que ese proyecto de vida que de alguna manera fueron estructurando, se vea incierto, porque tal vez no se puso la información de vida en un formulario, no se llevó el documento de sustento. Hay incluso países que piden examen médico para otorgar las visas de estudiantes, porque entienden que de manera temporal esa persona va a residir en su país. Entonces todo eso hay que irlo viendo con detenimiento para tener esa información en el momento preciso. Pero todas esas son cosas que uno la escucha y uno dice, bueno, pero al final son discriminatorias. Sí, lamentablemente. Y son países que se dicen llamar no discriminatorios, que se dicen ser abiertos, pero solamente quieren gente joven y sana. Sí, y con dinero. Y con dinero, exacto, y con dinero. Porque bajo ese esquema Stephen Hawking no hubiese estudiado en Cambridge. Así mismo es, pero lamentablemente los tiempos cambian mucho. Y yo creo que a Cambridge le fue muy bien con Stephen Hawking. Y al mundo en general, ¿entiendes? Ahora mismo hay un tema migratorio a nivel global bastante complicado. Entonces cada vez más. Las universidades te piden un aval económico, porque después que yo te inscribo, yo no quiero obviamente que tú dejes de pagarme. Si yo te doy una beca, perfecto. Tú eres un estudiante que cumpliste con tal o cual requisito, pero entonces tú pasas por el sedazo de mi consulado, que es el que te va a dar realmente la entrada para que tú puedas venir a materializar esa beca que yo te di. Entonces es bastante complejo. Cada país tiene un requisito particular. Se ha perdido un poco la mística del intercambio estudiantil y de lo que significa estudiar. O sea, yo siempre recuerdo uno de mis mejores profesoras acá en el colegio, el profesor Jesús López, donde quiera que esté, un saludo. Creo que sé dónde está. Tiene que estar en su casa preparándose para jugar ajedrez, porque toda la tarde juega ajedrez con los muchachos ahí en el barrio. Y Jesús nos hacía la anécdota a nosotros, que Jesús López fue a estudiar a Rusia y estudió en Rusia becado por el Partido Comunista, que era el que becaba en esa época, los 70, todo el que, 70, principios de los 80, esa cantidad, esa pléyora de jóvenes latinoamericanos que fueron a estudiar a Rusia, becados sobre todo en matemática e ingeniería. Bueno, Livia Vargas que está aquí, Livia Gurilova, anteriormente Vargas, ¿verdad? Que está acá, vino a República Dominicana por eso, fruto de eso, de que su esposo se fue a estudiar a Belorrusia y Gracina Kopsinska y muchas otras profesoras que hemos tenido aquí. Jesús López se fue y él me decía, con un cepillo de diente y un calzoncillo en un bolsillo. Eso era todo lo que él llevaba. Él no llevaba cartas bancarias, él no llevaba créditos de los 500.000 cosas, ¿entiendes? Entonces uno dice, bueno, pero ven acá, el esfuerzo de los estudiantes, el enriquecimiento de la humanidad vea dado por el intercambio de conocimiento y las universidades tienen y necesitan esas personas que son valiosas, no necesariamente por todo lo que tienen. Obviamente aquí estamos con Patricia tratando de brindar el máximo de orientación a las familias para que lo hagan de la manera más estructurada, más organizada y tengan éxito. En ese sentido, por ejemplo, Patricia, vemos que Canadá es un país que tiene hoy en día mucho empuje y aquí tenemos muchos alumnos nuestros que están yendo a Canadá. El proceso migratorio hacia Canadá es, tú lo consideras más sencillo que Estados Unidos, menos costoso, háblanos un poquito de eso. Bueno, Canadá es bastante exigente, incluso tiene criterios para los estudiantes. Canadá manda hacer examen médico, por ejemplo, que Estados Unidos no manda hacer exámenes médicos. Manda la solicitud a México, porque aquí no tiene consulado, aquí tiene un centro donde tú depositas, pagas y te toman las huellas digitales. Exacto. Huellas digitales. Huellas digitales. Sí, a todo el mundo le toman huellas digitales. Y esas huellas digitales están vinculadas al Ministerio Público de República Dominicana, en el caso de que el proceso se haga aquí. A la policía. Y al Buró de Información del País Receptor. Por ejemplo, usted va a solicitar visa a Estados Unidos, va a 360, a Galerías 360, que es donde tienen su centro, y esas huellas están vinculadas a la Policía Dominicana y al FBI. Entonces, así usted haya tenido una multa de tránsito, una situación menor, en algún sitio. Bueno, pero un joven de 18 años probablemente no. Claro, pero usted se sorprendería de que tal vez el jovencito en algún momento fue de vacaciones a Estados Unidos. Se pasó de trago. Tuvo una situación, y aunque no hubo una detención de que tuvo que cumplir una condena, pero hay registro de esa multa, de esas huellas. Y ya por eso no te dan la visa, ¿no? No, que no le dan la visa, hay que ponerlo obligatoriamente en el formulario, y tiene que presentarse a su entrevista con el aval de qué pasó en esa situación. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue la conclusión? Si fue a juicios, cuál fue el veredicto, si le pusieron una multa, si tuvo que hacer trabajo comunitario. Bueno, hasta ahora nosotros, los alumnos nuestros que han ido a Canadá, todos han podido ir y no ha habido ninguna situación que yo recuerdo. En el caso de Canadá, se maneja muy cercano con Estados Unidos e incluso comparten información. En el caso de que la persona tuvo una detención, por ejemplo, en Estados Unidos o viceversa, en Canadá, entonces cuando se va a solicitar esa información de alguna manera, el oficial consular que esté evaluando el caso, la recibe y la ve. Estos países que son, digamos, que los de mayor tradición migratoria, como Estados Unidos y Canadá, algunos países de Europa, pues tienen todo este proceso, digamos, que más complejo. Sí, así es. Pero se ha democratizado, si se quiere llamar de alguna manera, el hecho de acceso a universidades de muchos otros países no tradicionales. Entonces, ¿cómo evalúas tú ese proceso a nivel mundial? ¿Dejamos de lado a Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa? Al sudeste asiático tenemos muchos alumnos que van. ¿Y empezamos a mirar otras latitudes? Mira, la realidad es que República Dominicana siempre va a estar muy vinculada a Estados Unidos porque por un asunto de cultura, ya de tradición familiar, es el principal socio comercial de nosotros, con Canadá también, con países como España en el lado de Europa. Y siempre va a haber cierta predilección por esos países por diferentes factores. Hay muchos muchachos que están de alguna manera optando por otros países, como dice el señor Garrido del continente asiático, y cada país tiene una regulación particular y distinta, pero casi siempre están circunscritos a esos criterios que inicialmente dijimos. Que el estudiante esté admitido en esa universidad, que tenga unos recursos financieros, aún vaya con beca. Muchos piden un monto mensual mínimo que debe tener en una cuenta de banco, los exámenes médicos, y otra cosa a veces que pasa con esos países asiáticos que se complica un poco porque no hay vuelos directos de aquí a ese país. Entonces, como quiera, hay que pedir o una visa en Estados Unidos para hacer tránsito por Estados Unidos, o tal vez una visa Schengen por España, en muchos casos, para entonces hacer tránsito con España. Entonces, de alguna manera, como quiera, hay que pasar por el proceso de uno de esos otros países que tienen más exigencia. Porque ya tú no puedes hacer tránsito sin tener la visa. No se puede hacer tránsito sin visa. Los dominicanos hacen tránsito en Francia a partir del año pasado sin la visa, pero es un tránsito bastante limitado. Entonces, con un tema de que se te retrasó tu vuelo, tú te quedas sujeto a estar todo el tiempo en el aeropuerto. Entonces, es bastante complicado. Otra cosa importante, los dominicanos, hay muchos países a los cuales no necesitan visa para ir con estancias cortas, con estancias de menos de tres meses. Pero para estudios sí necesitan la visa. Igual los estadounidenses no necesitan visa para muchos países. Entonces, ahí está el acuerdo recíproco con los países, con el estado Schengen. Pero si un norteamericano quiere ir a estudiar a España, tiene que sacar su visa de estudiante en su pasaporte estadounidense. Si tiene doble nacionalidad y es estadounidense, dominicano, vive aquí, perfectamente hace su solicitud aquí en el consulado de España. Bueno, bastante amplio e interesante este tema. Y eso, que nos hemos tocado el otro tema, que necesitamos y vamos a tener un segmento especial más adelante sobre el tema migratorio hacia República Dominicana. Ah, bueno, la movilidad interna. Bastante complejo. No, hacia acá, hacia acá. Bueno, exacto. No interna, no. Hacia acá. No, no es de la vega a Santiago. Es desde fuera los extranjeros que quieren venir a la República Dominicana y las empresas dominicanas que quieren contratar extranjeros. Las dificultades de la nueva ley de migración y el absurdo de esa nueva ley. Yo quiero que lo vamos a tocar a fondo en un segmento especial, en un programa más adelante. Otro tema importante también para otro programa es ¿qué hacen esos chicos y chicas después que terminan su escolaridad o su universidad en Estados Unidos? Que muchos quieren, de alguna manera, obtener experiencia de trabajo. Quedarse. Pero tienen que hacer otro proceso, porque con esa visa de estudiante no lo pueden hacer. Bueno, pues ustedes ven, el tema migratorio es bastante amplio, sobre todo en esta rama de la educación y, bueno, ya la laboral también que mencionaba el señor Garrido. Patricia, ¿eso es un compromiso? Tienes que volver. Cuando ustedes quieran. No, ¿quieres compartir entonces ya también los contactos? Sí, claro que sí. Porque obviamente alguien que nos esté escuchando dice, ay, espérate, que me falta aclarar algunos puntos. Estamos aquí en Bellavista, está nuestra oficina, precisamente cerquita de acá del colegio, en la Romulo Betancur, casi esquina Pedro Abovea. Estamos en el 809-686-1468. Y en redes sociales estamos como Consularis, tanto en Facebook como en Instagram y por ahí, pues cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto les atendemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Nosotros regresamos tras la pausa con mucho más en New Horizons Radio. New Horizons Radio.